Buen día para todos Que tengan un excelente Tarde Espero que se encuentren muy bien Bienvenido a un nuevo video Del Ariocino Muy bien, así que los invitamos A que nos acompañen A dar un recorrido por acá En el bello lugar de San Rafa del Chichoco, verdad pues Por acá venimos Con mis sobrinas Mis hermanas A dar un paseo, verdad Vean nada más Por acá se vean esos Bellos paisajes Ahí viene aquí Merlin Ahí está mi sobrina Aquí vamos caminando Muy bien, saludos cordiales a todos Los amigos de San Rafael Chichoco, verdad pues Me imagino Hay algunos que Se fueron de su país Hace tiempo, verdad pues Ve nada más Pues como ha cambiado El año, verdad Del tiempo Pues Por acá Ha cambiado Muchas cosas, verdad pues Algunos han construido Casas La carretera Ya no está igual, verdad Que se fue el carro Por acá ¿Ah? Está llegando No ¿Qué harás que viene? Oh Cheneily no quiere caminar Cheneily ya le dio pereza De estar caminando Yes Ay, hay unos chuchos A ver si no nos van a correr No, 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 no. No hay nada más, esta carretera es la que va hacia el centro de San Rafael, ¿verdad? Y esta es la que va directo hacia Coyabá, que va hacia Coyabá, Parlachel, Oceanos, en diferentes lugares. Vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ustedes llegan a observar, ¿verdad? Pues ese lugar es La Cantón. ¡Suscríbete al canal! Me imagino, ¿se acuerdan cómo era la carretera y todo, verdad? Pues la verdad, ahorita cómo ha cambiado. Bien, pues por acá hay ganado, si alguien desea comprar. Me dejaron. Hola, Pacalola. Mira, desde acá se mira la carretera también que va hacia Pachalo. Ahí está. No sé si ustedes llegan a observar. Por acá voy caminando, solo que me dejaron. Aquí voy solita. Así que amigos, saludos cordiales para todos. Gracias, gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. También saludos cordiales a todos los amigos que han apoyado este canal, a todos los que se han suscrito. Saludos cordiales, los quiero mucho. Que hermoso lugar. Que hermoso lugar. Muy bien, pues ya venimos de regreso Ya casi vamos Llegando ahí en el centro de San Rafael ¿Qué llevan? No sé por dónde quizás Hace mucho calor Fuimos a dar un gran paseo hasta allá arriba Por donde estaban las antenas Ahorita ya venimos de regreso Venimos bien cansados Sudando Porque hace mucho calor Pueden ver Ahí está la iglesia Como pueden observar La verdad Cómo ha cambiado San Rafael Chichón Antes no había esta casa Por acá Ni la iglesia Ni esa casa Pues ahorita todo ha cambiado Se ve diferente Miren pues este camino Es la que va hacia el centro Y este también se van a juntar Ahí en el centro Donde está la cancha Miren pues ahorita están construyendo otra casa Por acá Miren pues ahorita están construyendo otra casa por acá Miren pues ahorita están construyendo otra casa por aquí Miren pues ahorita está construyendo otra casa por aquí Muy bien, pues ya llegamos por acá en el centro Ahí está la iglesia católica La escuela Ahí está la cancha Muy bien amigos, así que muchas bendiciones para cada uno Así que nos vemos hasta el próximo video Que tengan un excelente día para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!